Que onda Kinky Rines, bienvenidos a un nuevo video de este que es su canal Bawin Vlogs Kinky Rines, este es un video totalmente diferente a lo que he venido manejando en el canal porque este es un video para crear conciencia en ustedes, más que nada para que no la vayan a cagar, así de fácil porque pues en días pasados estuve checando las estadísticas de mi canal y el promedio de la gente que ve mi canal está entre los 12 y los 21, 22 años así que creo yo que están en la edad correcta, en la edad adecuada para recibir este bueno, bonito y bello mensaje que les puede llegar a salvar la vida así es Kinky Rines, hoy les voy a enseñar como deben amarrarse correctamente las ajoguetas de sus tenis perdón, seriedad, seriedad, seriedad no, ya hablando en serio les quiero hablar de la importancia que tiene usar esta herramienta tan simple, tan chiquita pero tan eficaz como lo es el, pues sí, el don condón porque Kinky Rines, sinceramente he visto que la chaviza, la chaviza de hoy pues está tomando muy a la ligera esto de no usar condón, de no protegerse cuando están pues remojando la brocha, soltando el topo en la madriguera, o sea cuando están en el acto de ustedes me entienden ¿no? así que Kinky Rines debido a esto pues me sentí obligado socialmente a darles un bonito mensaje para que no la vayan a cagar, para que no pasen por alto cosas tan importantes como estas pero pues primero vamos poniéndose en contexto ¿cuándo es importante usar un condón y cuándo no? pues obviamente cuando le vas a jalar el bucha al ganso te tienes que poner el condón porque si no te la vas a jalar y pues te va a salir un bebé en la mano y pues no creemos eso ¿verdad? a verdad, seriedad, 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 seriedad Kinky Rines ¿no? ya en serio el condón se usa simplemente cuando vas a tener una relación sexual cuando vas a tener una relación sexual pues siempre tienes que ir preparado ¿no? no tienes que dejar nada de la suerte, no tienes que pues jugarle al vivo más que nada ¿no? porque a esta edad, o sea en este tiempo es preocupante escuchar personas que todavía dicen ni, ni pedo, si, si aguanto yo, me vengo afuera, me vengo afuera o sea, es neta que todavía dicen eso y piensan eso, o sea, eso no pasa ¿saben qué? eso no va a pasar, nunca porque Kinky Rines realmente es preocupante que todavía la gente siga pensando así o sea, que creas tú como hombre que lo puedes controlar cuando sabemos que no es verdad va a llegar un punto en el acto que vas a estar tan prendido que esa onda va a escupir así cuanto menos te lo esperes no lo vas a poder controlar porque se te va a ir la onda, la pasión te va a invadir y pues probablemente tengas un bebé nueve meses después y pues ahí es cuando se presenta la verdadera problemática y aquí sí me quiero poner un poquito más serio así que querido amigo suscriptor o suscriptora si tú esperas ver un video como los anteriores con un contenido pues más consumible pues te recomiendo que no veas este video y te esperes hasta el siguiente porque en este video realmente sí quiero dejar una semillita en ti quiero dejar conciencia porque es un tema que realmente me preocupa mucho Kinky Rines pues quiero hacer este video porque ya me ha tocado varias veces o sea, tengo cuatro buenos amigos que les ha pasado esto o sea, son amigos muy cercanos que ahorita ya van a tener un bebé o ya tienen un bebé y pues su vida cambió completamente así que Kinky Rines dije yo dentro de mí si puedo evitar que alguien más cometa este tipo de error pues lo voy a hacer y así que voy a aprovechar mi canal para poder hacer esto ¿por qué Kinky Rines? porque la verdad se están tomando muy a la ligera esto de tener relaciones y tener un bebé a tan corta edad a menos que tenga su papá con mucho dinero que te diga ¿sabes qué? ya la cagaste, no hay pedo, te voy a dar para que trabajes y pues te la lleves live porque hay casos en que así pasa ¿no? pero la realidad es que la mayoría de nosotros estamos en la escuela están estudiando no están preparados ni físicamente, ni psicológicamente ni socialmente, ni económicamente ni de ninguna otra forma para tener un bebé a esta edad así que por favor pónganse, pónganse un condón ahí en el pilín una ocasión en Facebook leí una imagen que decía leer te quitará la idea de que tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida algo así decía la imagen más o menos con lo cual se imaginarán que yo estuve en desacuerdo con esa imagen ¿por qué? porque yo realmente creo que tener un hijo es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida quizás no la mejor, pero sí de las mejores pongamos en contexto cuándo es lo mejor que te puede pasar tener un bebé y cuándo no la vida tiene un inicio, tiene un intermedio y tiene un final así se basa la vida, así se basa casi todo el mundo tiene un ciclo el cual debe seguir la vida tiene un ciclo que debemos seguir pues para gozarla al máximo y para pasarla bien Kinky Rines no se puede correr antes de caminar o sea esto es lógica hay que darle tiempo al tiempo dicen por ahí no hay que esperarnos, no hay que tratar de comernos al mundo de una sola mordida ¿y por qué les digo esto? o sea yo veo a mis papás, yo veo cómo se llevan la situación cómo es actuar entre un hijo rebelde o sea es todo un proceso bastante complicado que a esta edad no lo vas a poder comprender así que Kinky Rines no se le voy a explicar las razones por las cuales no debes de tener un bebé a esta corta edad pasón número uno, la económica yo si quiero trabajo y si no quiero no trabajo porque dependo totalmente de mis papás el único caso en el que me hubiera obligado a trabajar es que yo quiero comprar algo que mis papás no me puedan dar o no me quieran dar pero si quiero me puedo quedar todo el día acostado, me puedo quedar viendo la tele no hay problema, no tengo una responsabilidad que me obliga a trabajar en cambio tú mi querido amigo, mi querida amiga si decidiste tener un bebé a esta edad o si quieres tener un bebé a esta edad o si no te cuidas y tienes un bebé a esta edad te vas a haber obligado a trabajar quieras o no quieras, llueva o no llueva, haga calor o haga frío vas a tener que trabajar porque tienes directamente una responsabilidad en tus manos razón número dos, la psicológica o sea no estás preparado psicológicamente para tener un bebé o sea ¿qué le vas a enseñar a un bebé a tu edad? o sea quizás ya has tenido muchas experiencias y puedes ser un chavo muy maduro que no creo porque si a esta edad cometes ese error no eres una persona madura, no eres una persona que está consciente de lo que está haciendo o sea neta saben lo complicado que es educar y cuidar a un bebé no simplemente, cualquiera, porque cualquiera puede tener un bebé pero es muy diferente tener un bebé a cuidarlo y educarlo o sea a mí me ha tocado ver esas madres que son jóvenes y que traían a sus bebés todos llenos de mocos ahí todos llorando todo el día enfermos o sea siempre están enfermos esos pobres niños porque nunca los cuidan nunca les prestan las atenciones que se necesitan y razón número tres, te va a frustrar o sea neta tener un bebé a esta edad te va a frustrar la vida no sabes cuánto ¿por qué les digo esto? porque pues esto sí lo viví de cerca con un amigo este cuate es creo que tres o cuatro años más grande que yo yo estaba en la prepa y él ya creo que sí estaba en la universidad no me acuerdo si en quinto o sexto de universidad y pues efectivamente no se cuidó, no se protegió tomó las cosas a la ligera y pues embarazó a su novia después de esto pues obviamente tuvo un bebé ni mismo que tuviera una sandía ¿no? pues la embarazó y como les digo se frustró totalmente o sea yo lo conocía de cerca este cuate era una persona muy alegre muy contenta o sea siempre te acercabas a él y te sacaba una risa o sea contagiaba a las demás personas de lo feliz que él era era muy gracioso, muy espontáneo una persona muy 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 buena onda pero todo cambió cuando tuvo a su bebé o sea cuando le fue embarazada a su novia ¿por qué? porque se dio cuenta que había truncado su carrera sus sueños se iban a truncar o sea yo ya había platicado con él varias veces y si él quería trunfar, él quería trabajar, quería ser un gran licenciado pero pues debido al error, al no cuidarse, al tomar las cosas a la ligera pues no pudo concluir con sueños no pudo concluir con sus sueños y pues se frustró totalmente de un día para otro cambió o sea era una persona totalmente diferente un chavo que ya estaba amargado estaba enojado siempre estaba de malas por lo mismo porque estaba enojado con lo que había hecho pero no se daba cuenta que lo reflejaba o sea en serio era cambió totalmente como que cambió de persona o sea como que tomaron a este cuate, se lo llevaron y pusieron otro igual porque su actitud era pésima, era terrible si ya la cagaste pues por lo menos haces responsable y da lo mejor de ti para sacar adelante a esa pequeña criaturita que no tiene la culpa Kinky Rines en serio no me quiero ver así como zambaguin, super santo ni nada pero realmente les quería compartir este mensaje ¿por qué? porque la otra vez iba caminando por la calle y vi esto de que iba una pareja joven con un niño ahí discutiendo y que no sé qué y se estaban diciendo otras cosas ¿no? que se odiaban que se hubieran deseado nunca haber conocido y el pobre niñito lleno de mocos llorando o sea me dio coraje eso la verdad porque en serio ¿qué les cuesta? ¿qué les cuesta aguantarse la calentura? o sea si tienes calentura no te trabañar tres veces al día y cuando se te baja y bueno en caso de que no se te baje pues cuídate cómprate un condoncito y así se arregla el problema vea el seguro ahí te lo regalan o sea son gratuitos si no te quieres arriesgar pues cómprate uno de los finos y listo se acabó el problema te vas a evitar problemas de que quede embarazada de que te peguen una enfermedad o sea no sabes qué seguridad te da tener un condón en la mano o sea neta yo a mis 20 años todavía me veo viajando me veo haciendo me veo deshaciendo o sea me faltan muchas cosas por vivir y hacer y vieran qué a gusto duermo yo todas las noches al saber que no tengo una responsabilidad o sea al saber que no me tengo que levantar el día de mañana para ir a trabajar porque tengo que mantener una boca extra así que quinquirines ya saben si quieren remojar la brocha si quieren soltar el topo si quieren soltar la anaconda pues cuídense cuídense no les cuesta nada y créanme que van a estar súper súper aliviados del saber que no tienen ninguna responsabilidad con nadie no saben el alivio que me dan mis 20 años seguir sin un chamaco soy bien feliz soy bien feliz quinquirines este es un video bien super flash no tenía un guión para este video de hecho no escribí ningún guión simplemente me salió de aquí del cora hacer este video por lo que les conté que vi y espero les sirva espero les quede una semillita ahí en su cora y no la vayan a cagar por favor chavos disfruten disfruten chavos les queda mucho por vivir todavía porque si quinquirines tener un bebé es lo mejor que te puede llegar a pasar cuando estás en la edad correcta cuando tienes la madurez y obviamente cuando tienes el sustento económico para mantener un bebé así que quinquirines no se tomen las cosas al ligera cada acción corresponde a una reacción y en este caso esta acción tiene una wow una muy muy grande reacción así que piénsenlo tú como hombre piénsalo con tus dos cabezas no sólo con una y ponte trucha y tú como mujer deberías pensarlo tres o más veces porque eres más vulnerable que el hombre o sea si el hombre quiere se puede dar a la fuga tú no tú traes el bebé adentro o sea lo vas a cargar nueve meses éjele éjele bye